La falta de apoyo de la municipalidad. Esto es una necesidad. La municipalidad nos está haciendo a un lado de viaje. Aquí en la comunidad de Arenilla estamos un poco indignados. Esa es la reacción de los vecinos de la comunidad de Arenilla de San Pedro, aquí en Pérez Celedón, ante la clausura de este puente por parte de la municipalidad. La estructura se encuentra en malas condiciones, pero los vecinos esperaron una reparación y no un cierre. Para ellos el puente es muy importante y beneficia a muchas personas de la zona. Ya tiene muchísimos años y al no estar dándole mantenimiento, pues lógico que se va fregando. Pero sí, esto es una necesidad, porque antes nosotros no teníamos tanto problema con la Maca, porque el camino estaba abierto para allá, con puentes. Este puente se lo llevó hoy, el otro también. Pero desde el 88 para acá ha sido un problema. Demasiado, demasiado. Pasamos, bueno, al menos yo soy uno. Yo tengo que estar pasando por aquí a Leváis y además de eso estoy operado del corazón. No puedo caminar, se me janté vueltas. ¿Cómo es posible que porque ellos quieran sacar el tiro así nada más, nos abandonen? Y en realidad que sí, ellos nos metieron mano en esto. Y ahora ya era muy fácil decidir así, porque así cerrar. Aquí en la comunidad de Arenilla estamos un poco indignados, porque digamos, ese es un medio que utiliza mucha gente aquí, digamos, porque es lo único que tenemos. Para ir a San Pedro, digamos, tendríamos, si nos cierran este puente, tendríamos que dar una vuelta demasiado larga. Hay muchos adultos mayores que utilizan para ir a la clínica, gente que va, digamos, a trabajar, los estudiantes. Una buena cantidad de vecinos de esta parte de Pérez Celedón y que usan el puente acudieron a la estructura para mostrar la inconformidad. Entonces, ahora se está pidiendo la ayuda para que ayuden a darle mantenimiento, que tocan las bases, tal vez, ¿verdad? Que venga un experto y nos ayude a mantenerlo, porque es de uso, es necesario para la comunidad, para tantas cosas que ha sido de bien y que se necesita. Lo que le pedíamos a la municipalidad es que nos ayude, no que nos cierre el puente, porque, o sea, la comunidad sin este puente de verdad que es muy, muy, muy difícil. Doña Doris Picado viene dándole seguimiento a este caso. Las primeras notas hacia la municipalidad generaleña comenzaron desde hace dos años. Presenté papeles desde el 2019, llevé carta con firmas del pueblo y, bueno, al 19, al 20, me mandaron una contestación de que había que esperar, que ya habían mandado los inspectores, pero que tenían que hacer, bueno, saber cuánto aseguró el costo de lo que salía el puente. Y ya después, otra vez, yo les dije que el puente se les estaba haciendo dos huecos al lado allá, en el suelo. Entonces volvieron a mandar al inspector y ellos dijeron que todos tenían que volver a hacer otro presupuesto, ¿verdad? Cuando, bueno, estuve yendo y yendo y yendo, ya casi dos años de ir y de ir, pero que no se habían, ¿cómo se llama? Yo me he reunido para ver qué iban a hacer con el puente y, bueno, cuando me llegó la contestación, me llegó ahora, el 14 de junio del 21, diciendo que iban a salvar al puente o que lo iban a quitar, a eliminar, ¿verdad? Consultamos la posición de la municipalidad de Pérez Celedón sobre el cierre de este puente en Arenilla de San Pedro. El alcalde dejó claro que la condición de la estructura complica una reparación y lo único viable en este caso sería un puente nuevo. En la comunidad de Arenilla de San Pedro y hacia el camino central de San Pedro pues hay una estructura peatonal que ya ha cumplido su vida útil. Es una estructura bastante antigua que utilizaron los vecinos. No obstante, pues ya ha cumplido su vida útil y por lo tanto se ha procedido con su clausura completa. No es posible realizar reparación. Requiere de un reemplazo total de toda la estructura de sus bases. No obstante, pues es un tema que a nivel de planes de trabajo de la comunidad o de la propia asociación no se ha visibilizado con prioridad. Se han establecido otros proyectos como es el sector de Ciudad de la Cruz Roja a nivel de cementado, como lo es el propio camino central de Arenilla a nivel de cementado, como es la calle, el sector Colipro a nivel de cementado, y no se ha priorizado lo que corresponde a este puente peatonal. Recordemos que nosotros como municipalidad trabajamos con unos planes de trabajo que a su vez nos aportan las comunidades y por lo tanto no hemos llegado a la priorización puntual de este proyecto. Caso contrario, pues se haría la priorización de este proyecto, del análisis, de la ubicación como tal y dejando de lado pues algunos otros proyectos que ya se han planteado y que ya tienen recursos para esa jurisdicción como tal de San Pedro y específicamente la comunidad de Arenilla. Seguiremos de cerca este tema que tiene preocupados y molestos a los vecinos de esta comunidad generaleña. Gracias. 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 Gracias.